¡Papapá! ¡Papapá! ¡Hágale, pues, mijo, mono! ¡Hágale, pues! ¡Ándele, pues, mono, que nos fuimos! ¡Ándele, a ver! Ay, mijo, vivir en el campo sí es muy hermoso. Como dice mi barrilito, levantarse y escuchar el canto de los pájaros, de los gallos, ver las montañas y mirar como las nubes juegan con ellas. Y mi papá alega como un verde hondo también y todo eso se escucha muy bueno, muy bonito. Esto no se cambia por nadie. ¡Ah! Esto no se puede cambiar, esto no tiene precio. Sé que hay dificultades, pero es que dificultades tuvieron aquellas personas que atravesaron todas estas montañas para fundar y asentar los pueblos. Yo no soy ignorante, pero algo recuerdo de lo que estudié en la escuela. Y sé que para poder estar aquí, mijo, muchas personas tuvieron que pasar antes que nosotros. ¡Penurias! Gracias a Dios y a esas personas podemos contar este cuento. Y si no, atisbe, como siguen arañando la tierra, abonando el cafecito, cultivándolo, cosechándolo. Esta es la cosecha de la vida, la que recogemos por lo sembrado de los demás. ¡Mmm, mija! La veo como muy pensativa y nostálgica. ¡Ay, mijo! Pensativa sí, claro, pero nostálgica no. Como dice usted, apá, amaneció aspirada. ¡Ay, mijo, inspirada! Oíte, mija, ¿será de pronto que te hace falta así como un paseíto? ¡Ay, mijo! Pues sí, con tanta trabajadera y tanto oficio que hay en la finca. Es que usted sabe que esa tarea no es fácil. ¡Pues a mí me dan ganas como de pronto de hacerte así como un paseíto! Es como que te antojes. ¡Ay, sí, mijo! Claro que me antojo. No me estarás ilusionando. ¡Ay, no, mi hija! Yo no la voy a ilusionar. Eso de pronto hasta puede ser como para que descanses, como que salgas de esta rutina, como para ayudarte a que olvides todos estos trabajos aquí de la finca. ¡Ay, sí, mijo! Algo tan especial, mijito. Yo no voy. También, mijo, también. ¿Dónde vamos nosotros? ¡Vamos usted! Y, ¿sabes? ¿Sabes una cosa, mija? ¿No te ofrece algo así como para San Andrés? ¿Sí vio, mijo? ¿Sí ve su papá? ¿Ah? Ya se va a ir a pasear solo para San Andrés. Es que no me vas a llevar ni a mí, muchacho. ¿Y eso es en dónde? ¡Ay, mijo! No, lo que pasa es que San Andrés es un santo y le vamos a ir a hacer una novena que se inicia desde mañana. A ver si de pronto un milagrito, por ejemplo, como un paseo, que nos vamos de paseito, de verdad. ¡Ay, ven, mijo! Ahora que decir de paseo, pues a mí sí, se me antoja. Yo sí quisiera ir a Salamina a visitar a unos primos que tengo para allá. Ven, ¿por qué no sacas ese chechere y nos llevas? ¿Del garaje o del taller? ¡Ay, Dios santo! Yo estoy muy aburrido con ese carrito y voy a ver si más bien lo vendo. ¡Ay, sí, mijo! Vente a ese chechere y... Vente a ese chechere y... Sí, vente a ese chechere y nos vamos en el turno, pues y nos vamos a pasear bien rico. Pero sí les voy a pedir un favor, que de pronto no vaya a ser que un momento, otro, si hablamos de paseo, se nos aparezca por ahí Pedrojeta. ¡Ay, no oiga nada! ¡Pelo! ¿Quién está hablando de mí aquí, hombre? ¿Quién necesita, nada? ¡Ay, Dios santo! Ve, y voy a hacer otro ensayo. No es sino hablar de José Carriel, a ver si de pronto pelo ahí, por Dios. ¡Qué patroncito! ¿De qué se trata, pues, hombre? Tienen un olfato, un grandecito. Especialmente él. Y ahorita les voy a pedir un favor, no vaya a decir que vamos a pasar la mina de paseo. ¿Y anda a cortar unas hojas de plátano para yo ponerme a hacer, pues, los fiambres para mañana? ¿Para mañana? ¿Y quién puso fecha? Pues yo, mi hijo, mañana salimos bien tempranito. Mi hija, pero ¿y quién paga los trabajadores? ¡Ay, pues, pues hoy mismo los pagasos y no cuando vengamos, pues... Viste, mi hija, si me pones a correr mucho, vente José Carriel. Voy a ir entonces a cortar las hojitas para allá, más. Yo voy detrás de él, pero solamente a ponerle cuidado que las corte bien, pues. Bueno, vaya pues, para que me hagas un fiambre bien sabroso, pues, para todos. Matas una de las gallinitas y nos vamos bien ricos mañana a ver si visitamos a ese... ...familiolón que tenés por allá en Salamina. Hijo, matamos a Anacleta. No, no, esa no me la toque. Papá, y díganle a peruetas que el diablo le coge el hartón, que esas matas de platanos no se pueden tocar. Sí, esas no se pueden tocar. Dejémoslas, hay que ahora le digo, él sabe, José Carriel sabe que a mí no me gusta que... Papá, nos marugamos antes de levantarnos para irnos bien temprano. Listo, listo, pues. ¡Hagámosle, pues! ¡Ay, qué rico! ¡Aquí le fernica! Usted que se le pegan las cobijas. Bueno, amigo, ya me voy a poner en la tarea de ir a matar la gallina y todo. ¡Yo te ayudo más! ¡Vayan, pues! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, mi hijo! ¡Gracias por traerme aquí a este paseíto! Eh, repita conmigo, esto es de vez en cuando, de vez en... ¡Siempre! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ah, mi hijo! ¡Qué iglesia tan bonita! Tío, tío, qué iglesia tan bonita, lo bien. ¡Ah, muy bonita! Para ellos se hubieran traído el molde como la de su pía, ¿no? El molde como la de su pía. ¡Ah, claro! La misma réplica. ¡Réplica! ¡Ah! Amá, ¿no sería que en su pía habían tres? Se cayeron dos y trajeron la otra para acá. ¡Ah! ¿Usted vas a creer que van a hacer una cosa de esas, que van a traer una torre para acá? Esas son bobadas, tú ya lo que decís. ¡Ve, por ahí viene un amigo! ¡Pero, don Fernando! ¡Ah, yo tengo amigos acá! ¡Pregúntele a él a pavé! ¡Eh, monito! ¡Eh, ave María! ¡¿Cómo andado, choque?! ¡Hacía mucho que no lo veía por estos lados! Vení, vení, para que nos miremos por acá, molestico. ¿Cómo están? Sí, sí. Haceme un favor. ¿Qué quieres, monito? Eh, usted que sos de acá, ¿me podés contar por qué la torre de aquí de la iglesia se parece a la de su pía? Pues hay una explicación muy lógica. ¡Ah! Porque las diseñó el mismo personaje. Era un ingeniero que había llegado a las minas de Marmato. Sí. Especializado en estructuras y lo llamaron para que hiciera el modelo de la de Aguadas, la de Paco, la de Salamina, la de la pobreza en Pereira, la de la Candelaria en Riosucio y la de su pía. Fueron entonces varios templos que él diseñó y construyó, ¿o qué? Claro que sí. Él los diseñó y los construyó, pero le cuento una cosa bien curiosa. ¡Ah! Toda la vida se lo pasó haciendo iglesia. Sí. Y cuando murió lo tiraron al muladar que llamaban, dice, porque no era católico. ¡Ay! ¿En dónde? ¿En dónde fue? En su pía. ¡En su pía! Mira, amiga, tenemos que ir a conocer a Ave María. Ahí se nos perdió el rastro. El señor se llamaba William Guillermo Martin. ¡Ah! Aquí se conoció como Mr. Martin. Era inglés. Don Fernando, muchas gracias. Sí, Ave María bonito. Voy de mucho afán, pero más tarde nos tomamos un tinto. ¡Ay, Dios mío! Un ingeniero. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te parece, hombre, mono? Eh? Que yo desde hace rato, conversando con José Carriel y mirando para acá, y vos te vas a quedar y no vamos a conocer el pueblo pues. ¿Ah? Y ahora esas viambres, pues ¿cuánto es que nos vamos a comer esos viambres, pues? ¿Cómo así? Acabamos de llegar, ustedes sí son muy angurriosos. Los dos, angurriosos. Y hambre está más tarde. Vean, no se pongan con esas bobadas, que uno con hambre no trabaja y con hambre no se divierte. ¿Entienden? Entonces hagamos una cosa, pues. Hortensia, caminamos y nos comemos ese fiambre por allí. Ay, esa agurbia que mantén, que pereza. O a seguirle conociendo el pueblo mono. Pues venga, vamos a conocer, porque aquí hay mucha arquitectura, mucha historia. Y bonito, y llevamos a este pelado que se divierta también conociendo. No, se divierta no, aprenda, aquí no es de divertirse, aquí es de aprender. Mucho cuidado con llevar a mi sangarreto por allá, a llevar a mi sangarreto por allá. A mi sangarreto, está bueno para llevarlo verdad por allá. Bueno, vamos, camine por el camino, vamos, vamos. Ay, mi hijo, hay que jardines tan lindos como los que tenemos en la casa y esas flores para allá trepadas para los balcones. Ay, ay, que tan linda de la cabeza. Ay, mi hijo, ¿qué le pasa a mi hijo? Ay, apa. ¿Qué pasó, mi hijo? Me pican, tengo piojos en los pies, me pican pantón. ¿Qué ojos? No, mi hijo. O eran garrapatas. No, garrapatas no, eso son niguas. Niguas, hombre, no sean bruscos, no me digan nada de palabras, son cosas ambiguas. Son niguas, y claro, niguas chiquitas, chirriquiticas, oriundas de salamina, que pican, que pican las cincuentes. Ay, mire, hombre, mon, venga, ven, yo le cuadro eso, a ver, hombre. Ayúdele, ayúdele, cabrón. Ay, mi hijo. Este es el pueblo de las niguas. Ay, mi hijo, se les da bien. Oiga. No, el pueblo de las niguas. Lo que yo decía. Así es. Así es, y hay una canción muy hermosa que yo traje a colación, ¿sí o no? Ah, es hermosa, es hermosa. Oiga, bueno, esto aquí, y me da mucho gusto volverlo a ver, porque usted ha sido un anfitrión en las otras ocasiones. Esto aquí es conocido como... La ciudad luz. La ciudad luz, eh, a ver, María, que me... La ciudad luz. Sí, así es. ¿Qué, qué? ¿Quién es el dueño de estos peces? ¿Por qué? Ah, pues yo sabe quién es impecuntable. ¿Cuánto paga de luz? Como en la fija hay dos bombillitos y usted se mantiene alegando y renegando, por eso que me cae. No, 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 un momentico, vea, la ciudad luz es porque es un pueblo muy hermoso, a través de la historia ha sido de hombres intelectuales y tiene una cantidad de cosas que le ha aportado al mundo. Ah, yo creí que era por eso, porque tenía la luz en mi casa. Oiga, señor. Ah, dígame. Y por acá, ¿por qué no es barata ni asca, se hace así, no, no es servicio, es bien bacano. Oiga, mi hijo. Oiga, maestro. Ay, Dios mío, ¿pa' tombar estas casas? Ay, no, 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 no vete a la cuchara. Ya, le comento, tengo para decirle que estas casas datan de 160 años. ¿Y? Construcciones aquí tan antiguas. Construcciones tan antiguas, 160 años y todas llenas de historia y mitos. Oiga. ¿Y mitos? ¿Micos? Mitos, mitos y leyendas. No, no, mi joven, Juan, cuénteme, aquí cuántas casas pueden haber como patrimonio material, ¿cierto? Sí, sí, son 75 casas las que tenemos en Salamina. Es el único pueblo en Colombia que tiene un número tan grande de casas dentro del centro histórico. Bueno, se habla y he conocido algunas de unos corredores hermosísimos con salas, comedores y además con los ensilados muy bonitos. Son las casas de número. Ah. Así llaman, de número. Ah, casas de número. Sí, que tienen sus corredores. Quieto, mi joven. Tienen sus corredores y sus adornos con sus jardines. ¿Qué? Y a mí, María hermosa. Oiga, pero hágale algo, niño, para las lenguas. Sí. Hay que... Hay que... Siéntese allá, Pedrojeta. Venga, a ver, hombre, que me dejó elicia, hombre, venga, a ver, que aquí tengo el... Vea, aquí... ¿Qué? Camilla, a ver. ¿Qué me va a capar? Venga, a capar. Siéntese allá, para que le saquen las lenguas con la navaja. Eso era muy popular. Eso era un rito, porque se prendía una vela, se colocaba una aguja y se empezaba a extraer las lenguas, y eran como ramitos de uvas pequeñitas, y luego con las velas las quemaban. ¿Y eso qué le hacía a los pies? ¿Las lenguas qué le hacía a los pies? Muestre, eso eran unos... Si no se sacan. La picadurita. Eso picaba, eso era riquísimo. Eso era mejor que aquello. O sea, ¿sacarse las lenguas o rascarse? Rascarse. Sí. Eso era riquísimo. Verdad. No había colchón que durase mucho tiempo, porque por la noche empezaba a estimular las lenguas. Mira, primo, qué casa tan bonita. Está muy poderosa, pues. Ay, mire. Papá, mamá. Papá, venga. Venga, mire. Qué casa tan bonita. Sí, Pedro. Oye, mira qué casa tan hermosa. ¿Quiere, papá? Ay, mira. Papá, esa carretada de guata sea tan bonita. Pa' llevar una pa' la finca. Mija, no, y ¿sabes una cosa? ¿Ah? Está empedrado así como pa' la casa que usted quiere es que nosotros construyamos, ¿no? Pa' la entrada, pa' la entrada. Ajá, y ve ahí, y el gran de partida, vea. Muy altas. Ah, como para los calores. Este patio de pareja. Hombre mono, pero vos, ¿qué estás haciendo aquí? Mira que estamos mirando la revista y como que los encuentro aquí. Bienvenidos a Salamina. Gracias a todos. Gracias, buenos días. Gracias, gracias. Pero mire, la coincidencia, vienen a Salamina, Ciudad Luz de Colombia. Ajá. Una escura del paisaje cultural cafetero y de la Riería. Y una población con 200 años. Ya vamos para el Bicentenario. ¿Eh? Bicentenario. Bicentenario. ¿Quién es Bicentenario? ¿Quién es? Bicentenario quiere decir 200 años, mi hijo. Ah, pero qué bueno. ¿Y cómo les ha parecido Salamina? No, Salamina hermosísimo. Ay, sí, tan lindo esto por acá. Ella que es primera vez, está enamoradísima. Es primera vez, está enamorada por ser primera vez. Esos balcones de colores y con tanto jardín. Ay, qué lindo. Bueno, pero ya visitaron también todos nuestros monumentos, nuestros íconos importantes. Ah, la fuente. La fuente del Parque de Bolívar. ¿Qué son monumentos? Son monumentos. ¿Y? Monumentos patrimoniales de Salamina. Ah, ya. Voste, mi hijo, para que aprendas hartas cosas. Bueno, estas construcciones acá datan de una antigüedad, ahora nos lo contó nuestro amigo Camilo Bernal, y nos hablaba de estas construcciones tan especiales y tan bonitas. Sí, efectivamente es uno de los potenciales que tiene Salamina como destino turístico, es que tenemos una arquitectura tradicional antioqueña. Porque nosotros venimos de raza antioqueña, venimos, descendemos de gente de Río Negro, Marinilla y Sonzón. Salamina era capital de provincia. Sí. Aquí hubo batallón, tuvimos banco de Salamina, luego tuvimos fábrica de chocolates, tuvimos fábrica de gaseosas. Estas casas con esta arquitectura han sido un potencial grande. Sí. Sobre todo porque tienen muebles muy valiosos, porque hay tallas y fabricados en madera por el maestro Eliseo Tangarife. Y Salamina ha sido escenario para producciones cinematográficas. Ah, de esas donde hacen películas. Donde hacen películas. Yo que mi hijo quiero que sea un ator. Ay, sí. Pero yo me estoy volviendo atormentado porque me regalla mi mamá, me regalla mi mamá. Claro que sí quiero ser un ator. Pero un atormentado puede ser. Pero con la mamá. No, porque no, un atormentado, o sea, muy mencionado. Es que hay un atormentado. Bueno, porque no le vaya a pasar lo que pasó, porque aquí en Salamina se filmó una producción que se llamaba Edipo Alcalde. ¿Una telenovela? No, una película cinematográfica. ¿El qué? Edipo Alcalde. Basado en el complejo de Edipo Rey. ¿Cuándo el hijo se enamora de la madre? Le daba a Ipo cuando veía a la mamá, ¿o qué coman? Como parecido con lo de Edipo. Hombre, usted. Este muchacho sí parece que fuera Bowie. Hombre, Edipo Alcalde fue un señor que construyó este pueblo. O sea, que él era el que construyaba las casas bonitas esas que tenemos aquí en este Pueblo Unido. Edipo no es de edificar. Edipo es otra cosa de un complejo, como usted hablaba. El complejo, sí, el complejo de Edipo y el complejo de Electro. ¿De qué trataba la película de Edipo Alcalde? Mostrar una realidad que tenía Colombia en el tiempo de la guerra. A principios de Prat, a finales de la década de los 90 y principios del 2000, Colombia estaba enfrentada guerrilla, subversión, paramilitarismo. Entonces, esa película trataba de mostrar la realidad que enfrentaba un alcalde, un municipio, frente a estos grupos armados. Ese pueblo tan bonito y esa iglesia de sal, de razón que se llama Salamina, que es que la iglesia es de sal. ¿Quién dijo que era de sal? De Salamina. Sí, mi hijo. De sal. Tan blanqueado como negro que de salmón. Mija, venga, que me estoy ahogando. Venga, pues mi barrilito a ver. Mija, usted, ¿por qué están desesperados, por Dios? Hasta para comer. Veneme. Veneme, hay que hacerme el favor. Quedante. No, no. Por Dios, para yo poderlo coger. La gallina está como muy chiquita, ¿cierto? Yo uno que tenga la mano lista para que me coge ese muslo. Es que muchas esas tan bonitas las que hay aquí. Eh, usted, guapelotas. ¿Cierto que usted quiere conseguir novia para alcanzar a la mina o no? Ay, no me diga eso. Yo con una novia de eso, yo me desembojo. Ya, ya digo que yo bien bonito que estoy. Ahí sí que quedó más, que quedó más, más bonito. Enséñame cómo. Mire, pues, la enseñar para conquistar, mijo. Vea, pongamos pan de esas mamasotas y allí las yo les muestro, ¿eh, ni? ¿Eh? Ah, María, buenas. Buenas. ¿Cómo están estos preciosos capullos de flor? Buenas. Esa muchacha, ¿sí vio que no nos pararon bolas? Ah, ¿qué vamos a hacer, pues? ¿Qué nos iban a parar bolas? Si usted le dijo es que los caballos de doña Flor se ponen bravas, claro. Ay, ganaste vos, yo les dije preciosos capullos de flor, hombre. Yo entendí, los caballos de doña Flor. Y entonces, vea, ¿sabe qué? Este hueso se lo llevo al gato. Vamos y le decimos. Placa, dame carne para este hueso. Venga, vamos y le decimos. Oigan, a este sí es muy ordinario. No como a conquistar por una mujer con un hueso, pues, mío. Oigan, a este también cree que vengamos mejor que nos cachetean por acá. La platica de los racimos de plátano, ¿qué? Y es que no se los ha pagado. Hombre, mono, por Dios, usted no va a tener una vida tranquila, hombre. Ya también, hombre, pensando en esas bobarias, en cuestiones económicas. Mono, cuando usted me dio esos racimos, yo le dije que yo me los llevaba, los vendía y por ahí derecho, saco lo tuyo. Bueno, y entonces, la platica, échela, pues, a ver. Mono, deja ese cuento de platica. Mira, yo dije, los vendo y saco lo tuyo. Mira, yo me fui hasta la casa y lo primero que hice fue eso, eh, mono. Este saquito es el tuyo. Yo dije, saco lo tuyo y eso es lo tuyo. Yo matándome a la finca, sacándole ese revuelto a usted, mami, y enseguida viene a despachar al mono. Espérate, espérate, saco lo tuyo, ¿qué quiere decir? Yo no le entiendo porque es que hicimos buen negocio de plata, no de saco. Bueno, está muy bien que usted haya creído eso, pero yo creo que lo que le dije fue, mono, yo me voy con estos racimos, los vendo y por ahí derecho voy a mi casa y saco lo tuyo. Ay, por Dios, me está enredando, Pedro, ¿qué tal me estás enredando? Porque yo busco la plata y usted me entregase un saco que no tiene que ver ni lo uno ni lo otro. Esto te lo presté hace mucho tiempo. Por eso como me lo prestaste, te lo trae mono. Ay, bueno, yo pensé, voy a la casa y saco lo tuyo y lo tuyo es el saco. Ya, ya, no me enredé, no me enredé. Bueno, que esté muy bien, pues, ¿qué va a hacer? No, 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 por Dios. Mono, mi hijo, mono. Ven, mi hijo, ¿y dónde vamos a dormir esta noche? Pues, ¿dónde, dónde las primas tuyas? Ay, no ve que ellas viven para allá, para Cañaveral, y eso es muy lejos y ya nos dejó el turno. Ay, Dios santo, entonces devolvámonos, nos vamos para la finca. No, mi hijo, aquí hay alojamientos y hay señoras que cobran más barato. Vea, ahorita Pedroqueta me llega con el cuento de que lo racimos Y me entrega el saco que le presté la otra vez, enredándome ahí Es que saco lo tuyo Y ahora, usted me decís que venga y haga eso Y yo tener que pagarle a todo mundo por el hospedaje No, eso que me queda muy duro Ay, Dios, que pereza, usted sí es muy machucho Machucho, machucho, porque usted no tiene que pagar peaje Es pagar el hospital, el hotel Eso, ay, Dios mío, mi sangarreto ¿Y dónde es que viven las primas pezullas de usted? Pues no le digo que en Cañaveral, y eso es muy lejos ¿Y entonces ya lo tenemos que dar para mañana, o qué? Bueno, yo a Pedroqueta le saco la plata, a usted se lo saco el jornal Y usted me dijo a trabajar esta semana, a la finca no me va mañana Uno tenía todos los gastos por acá Bueno, pero ni riesgos, que nos vamos a ir ¿Cómo estamos pasando de huevo aquí? Bueno En este pueblo tan bonito, con esos balcones de colores Bueno, bueno, vente, vamos a buscar, pues, a ver dónde nos hospedamos No le volvamos a ablojar un racimo ¡Ave María! Usted no lo tenía en la cárcel Vaya, mi hijo, a dormir Vámonos, vámonos Vaya, mi hijo, a dormir CC por Antarctica Films Argentina